lectura del santo evangelio según san juan en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos en verdad en verdad os digo si el grano de trigo no cae en tierra y muere quedará el solo pero si muere da mucho fruto el que ama su vida la pierde y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna si alguno me sirve que me siga y donde yo esté allí estará también mi servidor si alguno me sirve el padre le honrará palabra del señor gloria y honor a ti señor jesús si alguno me sirve que me siga y donde yo esté allí estará también mi servidor hoy la iglesia mediante la liturgia eucarística que celebra al mártir romano san lorenzo nos recuerda que existe un testimonio de coherencia que todos los cristianos deben estar dispuestos a dar cada día incluso a costa de sufrimientos y de grandes sacrificios san juan pablo segundo la ley moral es santa e inviolable esta afirmación ciertamente contrasta con el ambiente relativista que impera en nuestros días donde con facilidad uno adopta o adapta a las exigencias éticas a su personal comodidad o a sus propias debilidades no encontraremos a nadie que nos diga yo soy inmoral yo soy inconsciente yo soy una persona sin verdad cualquiera que dijera eso se descalificaría a sí mismo inmediatamente pero la pregunta definitiva sería de qué moral de qué conciencia y de qué verdad estamos hablando es evidente que la paz y la sana convivencia sociales no pueden basarse en una moral a la carta donde cada uno tira por donde le parece sin tener en cuenta las inclinaciones y las aspiraciones que el creador ha dispuesto para nuestra naturaleza esta moral lejos de conducirnos por caminos seguros hacia las verdes praderas que el buen pastor desea para nosotros salmo 23 1 al 3 nos abocaría irremediablemente a las arenas movedizas del relativismo moral donde absolutamente todo se puede pactar y justificar los mártires son testimonios inapelables de la santidad de la ley moral hay exigencias de amor básicas que no admiten nunca excepciones ni adaptaciones de hecho en la nueva alianza se encuentran numerosos testimonios de seguidores de cristo que aceptaron las persecuciones y la muerte antes que hacer el gesto idolátrico de quemar incienso ante la estatua del emperador san juan pablo segundo en el ambiente de la roma del emperador valeriano el diácono san lorenzo amo a cristo en la vida imitó a cristo en la muerte san agustín y una vez más se ha cumplido que el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna cuando se 25 la memoria de san lorenzo afortunadamente para nosotros quedará perpetuamente como señal de que el seguimiento de cristo merece dar la vida antes que admitir frívolas interpretaciones de su camino